Esta terrible noticia llegó a la vida de Michelle Viet Entérate que es lo que estaría pasando esta queridísima actriz mexicana en este momento Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo y espectáculo El día de hoy lamentablemente vamos a hablar de un tema bastante devastador Que estaría pasando una de nuestras queridísimas actrices Michelle Viet Para ponerlos un poco en contexto porque nuestra queridísima Michelle se ha mantenido bastante alejada de todos los escándalos Y también pues ha mantenido su vida privada muy al ras de los medios de comunicación Michelle Viet comenzó toda su trayectoria artística alrededor de los años 90 Cuando participó en Acapulco Cuerpo y Alma Además este proyecto televisivo le dio ese impulso a Michelle de ser conocida ante todos los medios de comunicación Incluso ser aceptada por todo el público mexicano Luego de esto ella siguió trabajando en diferentes proyectos como debutante Ya que ella pues comenzó su carrera artística cuando apenas tenía 16 años Luego de esto pues ella fue galardonada por la revista TV Notas como la debutante del año Definitivamente ella tenía una trayectoria totalmente profesional Tenía una vida llena de éxitos por delante Sin embargo ella comenzó a alejarse un poco de todas las pantallas chicas Y en este momento estaría trabajando como conductora en un programa de televisión Lamentablemente Michelle en este momento es tendencia nuevamente en las redes sociales Pero lamentablemente porque se acaba de enterar de una noticia totalmente devastadora Y por supuesto ni ella misma se lo esperaba Y es que su padre de apenas 58 años acaba de perder la vida De hecho esta noticia fue totalmente confirmada por parte de la actriz Quien compartió a través de sus redes sociales en su cuenta de Instagram Múltiples fotos donde sale con su padre desde chiquita También cuando sale con su padre ya de grande Y por supuesto pues con mensajes muy conmovedores A pesar de que esta noticia ha sido bastante impactante Para todos los fanáticos de Michelle Y para todas las personas quienes seguimos su trayectoria Pues es más impactante que hasta el día de hoy Hasta este momento no hemos conocido con exactitud Cuál fue la verdadera causa por la que este hombre perdió la vida Ya que evidentemente era alguien bastante joven Bastante dinámico De esta forma lo demostraba Michelle a través de todas sus redes sociales De hecho los fanáticos de Michelle no se hicieron esperar Salieron uno a uno a dar pues sus condolencias a esta mujer Quien evidentemente la está pasando bastante mal Ya que ella pues era bastante apegada a su padre Y por supuesto este fue uno de los impulsores más grandes Para que ella lograra ser y llegar hasta donde se encuentra el día de hoy Uno de sus mensajes que sirvieron como apoyo para Michelle En uno de sus peores momentos Pues fue de parte de Luitka Paleta Quien dice Cuánto lo siento Michelle Todo el cariño y la fuerza para ti y tu familia Escribió este productor a través de las fotografías Pues que ella estaba compartiendo desde su cuenta de Instagram Contándole al mundo la terrible situación que estaría pasando Por otro lado los fanáticos no se dieron a esperar Y la consolaron con este conmovedor mensaje Siento mucho tu pérdida Sé que muchas palabras que te escriban Nada calma ese dolor de perder a alguien tan importante Tendiendo porque igual a mí se me fue mi padre Pero aún lo recuerdo Alguien me dijo esta frase Ellos nunca mueren Siempre están en nuestra mente y corazón Te van cuando ya nadie los recuerda Pero es algo imposible Porque siempre vivirán en nuestro recuerdo Lo siento mucho Mis oraciones están contigo De hecho mensajes como este Pues le llovieron Ya que todo el mundo tuvo como esa empatía Con esta situación que estaría pasando Michelle E incluso Michelle a través de sus historias Estuvo compartiendo muchos de los mensajes Que le dieron a través de Facebook y de Instagram También es importante comentarles Que su padre pues dejó de trabajar el 29 de agosto Todavía no sabemos con exactitud Que fue lo que le pasó Que le hizo perder la vida Pero lo que sí está claro Es que este señor posiblemente No se encontraba bien desde hace algunas semanas Nos vemos en una próxima oportunidad De Famous Close Up Y los leo acá abajo en los comentarios Acompaña a Michelle con un corazoncito En apoyo para toda esta terrible situación Que está atravesando ¡Gracias! ¡Gracias!